Policías estatales detuvieron a un hombre allá en Puente de Ixtla por el probable delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Los elementos iban en recorrido sobre la calle Mariano Matamoros del poblado del Estudiante cuando la policía tuvo a la vista a dos hombres que viajaban a exceso de velocidad en una motocicleta itálica negra. Al ver a los policías, además de que ya iban a exceso de velocidad, pues todavía le metieron más velocidad, los oficiales los persiguieron, les dieron alcance, notaron que un hombre ocultó entre su ropa un objeto, un objeto así que parecía una pistola. Bueno, pues tras asegurarlos, les hicieron una inspección y efectivamente le encontraron una pistola tipo revólver, por lo que fue, se le interrogó claro acerca de la documentos para la portación de arma. Dijo que no lo tenía, por lo que José Luis de 26 años de edad fue detenido y puesto a disposición de la autoridad. Ahí tiene, mire, y ahí tiene la pistola que se le encontró, ahora pues será procesado, a ver qué argumenta a su favor.